Queríamos hablar acerca de la fecha de mañana y vamos a hablar un poco de cómo van las sensaciones. Es interesante la Internacional de Combate. He visto la lista y tal, y que esté Replik, esté Metalingüística, estás tú. Es una muy buena lista, muy interesante. Justo antes hablábamos de construcciones normales, de construcciones de habla, y Replik es un tío que también construye de esa forma. De hecho, el freestyle de Replik es único en el mundo. ¿Cómo analizas la lista? ¿Qué freestyle eres? Me preguntaban por el chat, ¿qué freestyle te quieres enfrentar mañana? ¿Cómo ves la final y qué objetivo tienes? No, como te decía anteriormente, yo mañana voy netamente a hacer mi freestyle libre, a disfrutar, lo que salga muy a priori, sin ninguna línea argumental, ni personaje, ni nada. Todo lo que vamos a disfrutar. Y lo hago así, más que nada, porque es una batalla súper... No sé si la palabra sea extraña, pero juntaron a muchos freestylers. Es como súper loco, te puedes enfrentar a un mecha, a un MP, o a un rodamiento, que somos de Chile. Entonces, si te pones a pensar en líneas argumentales, tendrías que trabajar 27 MC. Entonces, es como que no, es como estresarse más. Hay que hacer freestyle libre, aparte el formato de combate es súper libre, es como el random 4x4. Sí. Posterior a eso, creo que se van a, con los mejores puntajes, se sale la semifinal y luego final. ¿Hay 7-2-punch esta vez o no hay? Sí, va a ser así. Como Royal Rumble, van a ser dos grupos. Los que más sumen, creo, no sé cuántos van a recifir, pasan a semis o a cuartos, con minutos libres, tal como se hizo en las nacionales. Ese 7-2-punch va a ser brutal, puede dar de los mejores momentos virales del año. Hombre, increíble. Qué guapo, ¿eh? Mira, os voy a decir la lista entera para que la gente entienda la barbaridad que se viene, ¿vale? Qué chulo, tío. Porque muchas veces, y yo creo que es verdad, que como que cerramos un poco este tipo de formatos. Y a mí me parece que es un formato muy ligero, que enseña muchas cosas, que nos viene muy bien para ir aprendiendo cosas diferentes y que luego aporta mucho a formatos como el de la FMS y que me parecen súper compatibles y que juegan muy bien en conjunto, ¿sabes? Mira, lista, ¿vale? Para que la gente vea un poco. Tenemos, por supuesto, BASEC, rodamiento, mecha, stick. Que vaya puta lista, ¿eh? Claro, claro. Pero es que no os creéis que se para. DROSE, MP, ACERTIJO, LARRIX, ¿vale? Qué bueno es, Lucas. Mira, ¿eh? ¿Qué gesto de hecho básico, LARRIX? LARRIX, yo lo cuento que es una brutalidad. ¿Sí? A mí me flipa también. Réplica. Sony. En su retiro. En su retiro. RAPDER. Qué listaza, tío. Réplica, ¿no? ¿También? Oye, ¿has dicho Réplica ya? Sí, sí. O sea, yo no me he enterado, tío, de que habías dicho a Réplica. Mi cerebro, no sé por qué. Hostia, ¿eh? Te decía de LARRIX, tío, que además somos muy colegas. Mira la cara, BASEC, que vaya listita, ¿eh? Qué locura. ¿Y qué es lo que me flipa? Porque yo sé que eres un tío que aquí se ha demostrado que hablas lo que te da la gana, que eres cero que da bien. Y me ha molado mucho el gesto con LARRIX. ¿Te abrumas, chaval, la manera como he rapeado su idea de rapear? Sí, yo siento que hay personajes muy fuertes. Es que tenéis de todo. Por ejemplo, tenéis un Mecha, que ya está en un nivel, yo, bueno, súper latido. No sé, yo creo que está a construcción ingenio, chútica, sí, y vendría un Mecha. Ok. Dentro de los primeros cinco, tenéis MP. Yo siento que MP es el que mejor rapea actualmente. Tenéis también al Repli, que también sale por un lado que tú nunca vas a esperar. Y LARRIX, para mí, es la novedad. O sea, ese tipo siempre tira la rima que nunca nadie pensó antes. Cierto. No sé si te pasa cuando has visto tanta batalla que ya sabés cuando empezás a construir cómo va a terminar. Con LARRIX no se sabe cómo termina. Eso es loco, eso es loco. Pero porque LARRIX, su sistema es el sistema igual más salvaje de todos. O sea, el sistema de LARRIX es un sistema en el cual no puedes predecir ya no cómo acaba, sino tampoco cómo empieza. Porque ha leído tanto que es que rapea como si fuera a escribir un libro, te lo juro. O sea, como el que empieza a coger un folio y a escribir en un libro. Entonces, si él de repente, lo que tú le has dicho, le recuerda a la filosofía de un libro, yo qué sé, de Kepler, pues se te pone a hablar de las estructuras que define Kepler en sus libros. Y muy culto también. Pues trabaja de la conciencia. Totalmente. De lo que decíamos antes, de lo que te nutre rapeas. O sea, si consumes batallas, rapeas como batallero. Si te nutres de grandes literatos, pues rapeas de eso. Justo quería recordar una pregunta. Antes de preguntarle a Boris qué le parece de Internacional también, que quiero que entre en esto. ¿Hay algún MC al que te quieras medir en particular? Que dices, hostia, qué ganas tengo de medirme. La verdad no tengo así como tanta expectativa de medirme con alguien. Pero igual sería genial rapear con MP, que rapea genial. Con Klan siempre lo han... Como que la gente lo ha puesto harto en la mesa, que yo batallo con Klan. Claro, por la revancha de la Inter, claro. Ah, no, no, no se enfrentasteis en la Inter, ¿no? Estoy equivocando, ¿no? ¿Ah? No, en la Inter de Repu no te enfrentaste a Klan. Es una movida mía, tío. Klan se enfrentó con Stick. Ahí yo perdí con Jade Wong. Los dos perdimos con peruanos. Es verdad, claro, claro, claro. He tenido... Como Stick fue con Klan y había un peruano ahí por medio mezclado, tío. Y cómo es... Claro, la gente quiere veros mediros porque sois muy rappers. Sois perfiles muy rappers. Claro. Y no, pero en realidad va para mí este. Para mí es una genialidad. Valle este. Larrick también. O sea, yo opino que vengo a aprender harto de los muchachos, en realidad. Como a ponerme a tono por el nivel que tienen. ¿Hay público? ¿Es con público en la Internacional? Sí, es con público, pero no sé cómo vaya el público muy bien porque justo ese día juega Argentina. Acá mismo, en la bombonera. Hostia, es verdad, tío. Es cierto. Entonces, el argentino es muy futbolizado. Ya, 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 ya. Qué bestia, qué bestia. A la misma hora. ¿Y qué piensas tú, Boris, tío, de la Internacional de Combate de mañana? Tío, pues, la verdad que me ha flipado la lista y yo tengo mucha curiosidad y muchas ganas de ver a Drose. Porque está como medio desaparecido del panorama y, joder, yo soy muy fan de Drose. O sea, yo me he comido muchos vídeos de estos recopiatorios de minutos del de calle y así, de hace años. Y me flipaba. O sea, me encantaría volver a verlo a ese nivel porque creo que está para competir en la élite totalmente. ¿Tú cómo le ves, Base, que tú supongo que has tenido mucho más trato con él? Al fin y al cabo, el chileno está en la movida. ¿Tú cómo le ves para mañana, Drose? En realidad, yo hablo mucho con él. Somos muy amigos. Él todavía no llega. Él llega ahora en la noche o mañana en la mañana. Porque tuvo un problema con suelo. Ah, ok. Pero porque él está en Costa Rica. En realidad, yo veo a Drose como muy fuerte. Él ante las métricas, sin golpear y ahora conecta a ambos mundos. Así que es muy fuerte, rapea muy bien. Es de los más limpios, en realidad. De hecho, de los chilenos que estamos, el que más me gusta es su rapeo. Ok, de loco. Si has entendido que vas a rapear, ¿tienes expectativas de ganar? O sea, vas con todas las de ganar, ¿no? O sea, tienes ganas de llevarte el trofeo para Chile. La verdad, siendo súper sincero, estoy más concentrado para FMS. Ok. Pero voy a disfrutar y quiero aprender de los muchachos que tienen más rosa internacional, más que nada. Qué bueno, qué bueno. Es como a ponerme a tono. Igual tampoco voy así como con los cabizbajos a perder. Pero sí voy en plan de pasarlo bien, relajarme, no pasar nervios. Eso es.